Amigas y amigos, precisamente Optown Juriquilla abre sus puertas este próximo miércoles y cuéntamelo todo porque yo quiero saber qué va a ver. Claro que sí, Cristian. Invitamos a todo tu público que a partir del próximo 11 de noviembre a las 12 del día que nos acompañen a la gran inauguración de este centro comercial, Optown Juriquilla. Ahora sí que vienen muchísimas marcas interesantes para toda la familia. Claro que sí, tenemos Cinepolis, tenemos Go-Karts, K1 Speed, también tenemos una pista de hielo Cristian, Ice Dome. Vienen también unos brincolines llamados Sky Zone, para todos los niños es fabuloso. Padrísimo. Vienen también restaurantes, lo que es restaurante Stocks, viene también lo que es Farolito, también viene Portobusios. Nos acompañan también cafeterías, lo que es Starbucks Italian Coffee Company. Asimismo les mencionamos que ya también Walmart y Sam ya estamos en operación, como es Office Depot, Petco también para que lleves. Petco para las mascotas. Y pues bueno, nos esperamos el próximo miércoles 11 a la inauguración a partir de las 12 del día. Todas las familias completas, ahí estaremos en Optown Juriquilla. Adiós. Adiós.